si queréis ver cómo he hecho estos muslos de pollo en la freidora de aire vamos a ver los ingredientes que necesitamos hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal hoy vamos a usar la freidora de aire vamos a hacer dos muslos de pollo que le vamos a poner un poquito de sal ya tengo precalentando la freidora de aire le pondremos un poquito de mienta recién molida de aceite, aquí pero nada, una gotita no hace falta más porque el pollo también suelta aceite y no hace falta echarle más le pondremos un poquito de hierbas provenzales y un poquito de orégano le pondremos romero y tomillo, un poquito y un poquito de limón ahí bueno, ahora que ya está precalentada la freidora de aire pondremos un papelito sin que me queme, claro, porque está quemando esto y meteremos los muslos de pollo aquí y ahora lo meteremos en la cosori donde pone pollo aquí lo pondremos 195 grados por 25 minutos ahora que ya han pasado 10 minutos abrimos la freidora de aire y miraremos cómo está ¿veis cómo van quedando? vamos a darle la vuelta así volvemos a enchufar y que se vaya haciendo bueno, vamos a abrir la cosori a ver cómo va quedando esto mirad qué pinta tiene ¿veis? bueno, vamos a darle otra vueltecita y yo creo que ya lo tenemos bueno lo voy a poner 10 minutos más 12 minutos más lo vamos a dejar vamos a ver cómo ha quedado mirad mirad qué pinta tienen mirad qué bien se han hecho nada, si os ha gustado esta receta de la freidora de aire dadle me gusta suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo chao